Un toque de For Honor, bastante de LOL y algo de Fortnite y obtenemos Warlander. Gente, les traigo para compartirles este juegazo que lo estuve jugando este fin de semana y realmente puta lisiada que me estoy pegando. Y muchos se preguntarán, pero bueno tío Reynaro, ¿qué es esto? ¿Es un PvP 20 vs 20? Es decir, un masivo multijugador. Básicamente, podríamos decir que toma muchos elementos de lo que es más que nada el LOL. Sobre todo por su forma de juego que podríamos decir que es un modo conquista donde tenemos que ir conquistando ciertos objetivos hasta llegar a lo que es la base del enemigo. En realidad si queremos podremos ir a saltar la base del enemigo básicamente, pero no nos vendría muy rentable porque si nuestro rival nos tomaría todas las bases anteriormente cuando nosotros queríamos hacer respawn. Bueno, apareceríamos atrás de todo y realmente sería bastante arriesgado. Es un juego desarrollado por Toylogic y este será lanzado oficialmente en diciembre del 2022. No hay fecha exacta, pero bueno al menos ya sabemos cuál va a ser el mes y el año en el que va a salir. Si ustedes quieren probarlo, la beta está abierta dentro de la plataforma de Steam actualmente. No hay beta para las demás plataformas, pero yo supongo que después cuando salga oficialmente este va a estar disponible para todas las plataformas. Tiene unos requisitos del sistema de lo que podríamos considerar una PC de gama media, pero tengo que advertirle que por las dudas empiecen jugando este juego con los gráficos bien bajo. Porque actualmente no está muy bien renderizado que digamos, pero bueno se le perdona porque es una beta y seguramente esta beta está orientada obviamente para encontrar todos estos fallos. Que bueno las compañías por lo general después intentan arreglar cuando va a salir el producto final. Hasta el momento este juego solamente tiene tres personajes, un guerrero, un mago y un soporte. Cada cual con sus armas especiales y armas únicas y cada uno de ellos lo podemos ir leveleando, le vamos cambiando la armadura, las armas, las habilidades, etc. Como sucede en todas estas clases de juegos. A mi personalmente el juego me ha encantado gente, porque creo que tiene muchísimo futuro y aparte de eso creo que tiene muchos juegos sobre todo en este punto con las clases. Porque seguramente más adelante cuando ya salga liberado este juego y tenga más actualizaciones, lo más probable es que empiecen a añadir diferentes clases de personajes. Es decir que se vayan expandiendo hacia otras ramas. Y también obviamente van a ir añadiendo más armaduras, más hechizos, etc. En la descripción les dejaré un enlace para que ustedes puedan ir directamente a reclamar la beta, porque si, tienen que pedirla la beta, pero es prácticamente instantánea en el momento en que se lo dan. Cabe aclarar de que el juego actualmente solamente se encuentra en inglés, tanto lo que es las voces y la interfaz. Pero supuestamente el producto final va a tener hasta 12 idiomas disponibles, pero solamente en interfaz. Las voces van a seguir siendo siempre en inglés. Si les queda alguna duda, obviamente la dejan en los comentarios o se pasan por mi canal de Twitch en donde lo voy a estar jugando y explorándolo un poco más a este juego. Y al mismo tiempo iremos conversando entre nosotros. Espero que os haya gustado el video, gracias por mirar y nos vemos en el campo de batalla.